Bueno, pues la verdad es que con ciento y pico personas hemos compartido esta tarde aquí en el Air Group dos horitas de charla y la verdad es que lo que he notado es que no solo la gente está muy interesada y consciente de lo que ocurre a su alrededor sino que hay mucha ilusión y ganas de poder trabajar para mejorar lo que es Gran Canaria y para poder mejorar lo que es Canaria. Y bueno, han sido preguntas de todo tipo, desde económicas, turísticas, del sector agrario, del sector empresarial, sanitarias, vamos, de toda índole con mucha, la verdad es que curiosidad y ganas de que las cosas salgan adelante. Fernando, has comentado en días pasados sobre la pregunta que para realizar la posible consulta sobre las prospecciones que no te parecía correcto, ¿esto refleja una diferencia de opinión dentro de Coalición Canaria? No, en absoluto, todos estamos de acuerdo que es necesario que se consulte al pueblo canario y que desde luego pueda pronunciarse al respecto al petróleo. Lo que sí he comentado en un medio de comunicación en su momento fue que para tratar de darle seguridad jurídica a la pregunta y que el Estado no impidiese la consulta ciudadana, pues sacrificamos el fondo de la misma y que eso podía llevar a confusión. Bueno, son decisiones, son decisiones que desde luego ya veremos si conseguimos que el Estado autorice. Desde luego, lo que sí sabemos es que el Estado ha puesto toda la maquinaria jurídica para impedir la consulta ciudadana. En vez de favorecer que el pueblo canario hable y se exprese, lo que quieren es que no haya esa posibilidad. Son las maneras, las viejas maneras que nosotros consideramos de hacer política. ¿Qué te hubieras hecho tú? Si estás de acuerdo con el petróleo, no. ¿Quiere usted que el petróleo, esté usted a favor del petróleo, sí o no? Es lo más puro y lo que más va a definir esa voluntad del pueblo canario. ¿Ha defendido en esta charla que una agrupación local puede votar por encima de lo que digan los de arriba, su agrupación regional? ¿Esto no puede traer este conflicto en el futuro? No, ninguno. Yo entiendo, yo vengo de la política local, he sido concejal y soy alcalde. En muchas ocasiones los intereses de tu pueblo los tienes que defender por encima, porque además es tu obligación. Y si ello conlleva que en momentos determinados tengas que enfrentarte a decisiones de tu formación política, no pasa nada. Esto no es una secta, esto es un partido político donde la gente tiene opinión y tiene derecho a manifestarse en contra de las opiniones. Soy partidario de que las cosas se solucionen siempre con el diálogo, pero en algunas ocasiones si hay algún asunto o un conflicto, yo lo puedo entender. Puedo entender que los compañeros, yo mismo lo he tenido que hacer y otros compañeros lo han tenido que hacer porque viven esa realidad y es su obligación. Están puestos ahí para defender no los intereses de nadie en particular, sino los de sus vecinos. En el cabildo de Gran Canaria se habla de que las carreteras que sabemos no se terminan aquí por culpa del gobierno de Canaria. Bueno, pues es que es falso, ¿no? O sea, yo lo he dicho a lo largo del día de hoy, de los 210 millones, 207 millones de euros anuales que tenían que venir para carreteras con obras ya adjudicadas, el Estado ha desviado de ese dinero y lo ha invertido en trenes de alta velocidad en comunidades gobernadas por el Partido Popular. Con lo cual no es cierto que el cabildo de Gran Canaria diga que las carreteras no se acaban por voluntad del gobierno de Canaria. Lo que es cierto es que el Estado no ha cumplido los compromisos y los acuerdos firmados y que ha preferido desviar ese dinero para trenes de alta velocidad y quitárselo a los canarios. Dinero de los canarios. Y eso lo ha hecho un gobierno y un partido político, que es el mismo que el señor del presidente del cabildo de Gran Canaria. Y la gente lo sabe, la gente lo sabe, por mucho que una mentira, por muchas veces que se repita, no se convierte en verdad. Fernando, para terminar, tú eres de Tenerife, ¿cómo puedes convencer tú a la gente de Gran Canaria? Sabemos lo que pasa siempre y lo que se suele decir siempre. Pues yo no los puedo convencer con honestidad, transparencia, diálogo y con la certeza que tienen que tener los hermanos de Gran Canaria de que en el presidente del gobierno de Canaria, si tenemos la oportunidad de serlo porque los ciudadanos así lo quieren, no va a ser el presidente, sino va a ser un equipo donde Gran Canaria tendrá a sus vecinos de Gran Canaria y donde van a tener un papel primordial.